Estamos con Daniel Paz y Gabriel Brizuela, fueron ex compañeros, ahora como técnico uno en San Vicente, Daniel Paz y Gabriel Brizuela en Defensor de la Boca. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un balance de lo que fue este partido amistoso de San Vicente que ha jugado aquí en cancha de defensores. Y muy lindo, muy positivo para mí, creo que también para defensores también, porque se jugó un partido muy intenso, con mucho ritmo y los chicos entendieron. No se faltaron el respeto, no hubo problema, nadie metió pie en la fuerte y eso es muy importante para el equipo mío y bueno, y creo que también para el otro equipo también, ¿no? Gabriel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gallo, buenas tardes a la audiencia. Bueno, defensores preparándose con todo, jugando varios partidos amistosos, estuvieron en Catamarca hace pocos días, jugando amistosos aquí en su cancha de cara a lo que se viene, que será un mes de abril intenso, torneo local y provincial. Sí, sí, realmente estos amistosos nos hacen corregir muchas cosas, es lindo poder hacerlo a todo, jugar todo el tiempo, los chicos se respetaron como dijo Daniel, y bueno, lo intenso del partido, lo lindo, más allá del resultado, creo que es anecdótico, como me pasó en Catamarca a mí, lo bueno es poder sacar conclusiones y poder ir mejorando para el inicio del torneo, que es lo que todos aspiramos a llegar bien y tratar de cometer lo menos errores posible. Hay mucha ansiedad en los jugadores, en todo, en toda la familia del fútbol, aquí con un lleno total en cancha de Defensor de la Boca, hoy el día estuvo fabuloso. Sí, para cómo el día se prestó, hoy nublado, fresquito, gracias a Dios, es que nos regaló un lindo día, y bueno, la gente disfrutó de un lindo encuentro, la entrada fue libre y gratuita, pudieron participar, todo, se estrenó la tribuna y bueno, teníamos una duda si aguantaba o no, pero lo vimos a Musazo, a varios ahí, aguantó bien. Varios amigos, una familia, muchas mujeres, todo. Sí, sí, no, muy lindo. Muchos defensores como el de San Vicente. Sí, muy linda, muy linda tarde pasamos, y bueno, ahora los chicos también van a jugar un rato lo que nos quedaron, los dos tenemos planteles largos, así que, bueno, velando las armas para cuando sea el inicio del torneo y poder estar bien para poder hacer un buen campeonato. ¿Se espera algún refuerzo más para DF? Sí, estamos esperando un marcador central y posiblemente otro delantero más, DF tiene que participar en dos torneos y bueno, casi prácticamente se jugaría dos veces a la semana y el jugador de La Rioja no está acostumbrado a eso, así que sí o sí estamos apuntando a tener dos planteles. Daniel, también por el lado de San Vicente, ¿vas a seguir trabajando en busca de refuerzos, acomodar el equipo? Sí, sí, no, bueno, tenemos a Agustín Ugarte, que es el nuevo que está lesionado, no pudo estar hoy, bueno, estoy en busca también de un central, a alguien se lo voy a robar, así que se cuiden, y bueno, y un número 10 que también ya lo estamos trabajando, pero vamos a hacer mucho hincapié en los chicos, en la juventud, hoy se debe tener un chico número 10 que lo hizo muy bien y yo creo que la hincha de San Vicente no me va a perdonar si lo llego a dejar en el banco, pero vamos a tratar de reforzarlo un poquito más y bueno, para que también seamos protagonistas de este campeonato, porque a mí me gusta jugar y bueno, el rival que se sea le vamos a jugar de igual a igual. Aparte de San Vicente en primera división. Sí, sí, seguro, con el entusiasmo de haber salido campeón y bueno, yo creo que tenemos que hacer un buen campeonato. Bueno, ¿qué significa para vos, Daniel, para Gabriel también, de estar otra vez en una cancha? Ambos, tenés en cuenta que se conocen hace muchos años. Y para mí es algo muy lindo, porque siempre conversando ahí con los muchachos, y el momento que me dijo el presidente que jugaba con defensor, y bueno, digo, me voy a volver a ver con Gaby, que hacía mucho que lo había visto, jugamos mucho tiempo juntos, ¿no? Y bueno, estar acá otra vez enfrentándose es algo lindo y bueno, y por eso le decía a él que tengamos cuidado, que no pasen cosas raras, porque nosotros hemos sido jugadores y creo que va a quedar muy mal, que si pasa algo raro van a decirle a dónde están los técnicos, qué pasó, entonces creo que hicimos bien las cosas y bueno, es algo muy lindo, ¿no? Y sí, con Daniel, muchas andanzas de juventud, unos lindos recuerdos con Daniel ahí en el Américo Tesorieri, también en la selección del 84 cuando estuvimos y participamos, un lindo torneo, así que... ¿Jugaron juntos en Tesorieri en la década del 80? Claro, en Tesorieri en la década del 80, junto con Daniel Guardi, Isidro Ceballos, varios, varios de esa época que todavía están en vigencia en los veteranos. ¿En la selección riojana? Y en la selección riojana también, con Isidro, con, me acuerdo, el gringo Paz, que era de Río, Vaporaki, Vaporaki, Lescano, teníamos... Miquina Bazán, el negro Brizuela. Bueno, sí, teníamos lindos recuerdos y bueno, lo lindo de todo esto es lo que queda, la amistad de uno, el fútbol te da eso, acá en la Rioja... Es lindo que siguen ustedes ligados a este deporte. Por eso, seguimos ligados al deporte y nos seguimos encontrando y seguimos divirtiéndonos ahora del lado de la línea para afuera en este caso y de la línea para adentro cuando vamos a los veteranos. Pero nos seguimos divirtiendo, seguimos disfrutando de este hermoso deporte y bueno, como te dije recién, lo más importante es la amistad que uno cosechó durante tanto tiempo. ¿Qué esperan de nuestro fútbol riojano? Teniendo en cuenta que ya tenemos un estadio, tenemos un campo de juego alucinante. Antes no se tenía esta chance para el jugador riojano. Sí, no, yo creo que ahora, de un tiempo a esta parte, o sea, de la época nuestra a ahora, ha cambiado mucho en cuanto a lo que te da la posibilidad de tener esto del internet, o sea, de estar en contacto, de poder ver, de poder uno conseguir más cosas, más herramientas para poder trabajar y bueno, esperemos que la Liga Riojano este año esté mejor, se pueda homologar el campeonato, que es lo más importante para poder participar en un torneo nacional y bueno, que sea un campeonato parejo, lindo, que todos vamos y hagamos bien las cosas para poder mejorar ese fútbol. Sí, no, es un poco como dice Gaby, y bueno, y también que él decía que nos presten el estadio, yo creo que sería lindo, ¿no? El fútbol nuestro está creciendo, hoy por hoy hay muchos clubes que van a pelear por un campeonato, por una plaza, el torneo, el interior, y yo creo que, yo soy uno de los que me gustaría ver un equipo de la Rioja, ¿no? En primera A, y creo que con todo lo que están haciendo en el fútbol, con los equipos que se están armando, tanto defensores como Rioja, como Tello, Andino, yo creo que hace falta, y bueno, ahora San Vicente también se va a querer prender, creo que hace falta un equipo de la Rioja, ¿no? Jugar un torneo en primera A, ¿no? Que nos está faltando, y creo que va a ser muy lindo, ¿no? Para el fútbol riojano. Muchas gracias, lo felicito, linda práctica de fútbol, hoy aquí en Cancha Defensor de la Boca. Bueno, muchas gracias a vos, Gaby. No, gracias a ustedes por haber compartido y hacerle llegar a la gente todo lo lindo de la práctica, y que nos vean que ya el fútbol de la Rioja arrancó. ¿Qué es de Alex y su hijo? Alex y Alex está en Buenos Aires, se fue a vivir a Buenos Aires. ¿Y ya? ¿Abandonó? Dejó el fútbol. Lamentablemente, me costó mucho, pero bueno, se fue, se fue para allá, para donde estaba anteriormente erradicado, en el interior de Buenos Aires, y bueno, se erradicó allá, y bueno, hay que hacer tripa corazón. Extraño a los nietos, te digo, ¿eh? Tuvieron cuatro años acá y me los llevó, eso extraño mucho. Pero bueno, hablo todas las noches con ellos, y bueno, gracias a esto que el Internet y todas las redes sociales, uno está en contacto. Sí, sí, sí. No, gracias a vos.